Se escapa de mí el amor, no encuentro la solución ¿Y a dónde voy? De golpe todo cambió Y tanto amor que creció, porque acabó Vivimos momentos de felicidad, pero terminamos en la adversidad Es un amor marcado, desecho destrozado Ni tú ni yo tenemos culpa, somos víctimas de un grave error Quiero encontrar ese amor tan deseado ¿Dónde estará? Me he dejado de buscarlo Me llegará, solo lucho por hallarlo El tiempo dirá, si seré recompensado Creí que iba a ser feliz, y solo me destruí Cuanto sufrí, y sigo pensando en ti En ese amor que perdí, que dejé ir He pensado a veces regresar a ti Pero un gran temor me hace retroceder Es un amor marcado, desecho destrozado Ni tú ni yo tenemos culpa, somos víctimas de un grave error Quiero encontrar ese amor tan deseado ¿Dónde estará? Me he dejado de buscarlo Me llegará, solo lucho por hallarlo Me llegará, solo lucho por hallarlo ¡Dónde estará? Me he dejado de buscarlo ¡Dónde estará! Me he dejado de buscarlo Me he dejado de buscarlo Se escapa de mí el amor No encuentro felicidad Quiero encontrar ese amor tan deseado Ni tú ni yo tenemos culpa, somos víctimas de un grave error Quiero encontrar ese amor tan deseado Que no le guste aparentar, y que conmigo quiere estar Quiero encontrar ese amor tan deseado Ese amor tan deseado, ese que busco yo Kevin García por aquí Nuestro amor creció deprisa, y así mismo se hizo triza Quiero encontrar ese amor tan deseado Yo la quiero encontrar, yo la quiero tener para amarla Y de este amor saciarla Quiero encontrar ese amor tan deseado Un amor apasionado, ese que busco yo Amor marcado